Me he inventado un sistema, ¿vale? Y lo voy a hacer de las tres maneras a ver cuál parece más cómoda, ¿vale? Por sustitución, podría despejar la x o la y de aquí. Por ejemplo, si voy a despejar la x de la primera, me quedaría que x es 9 menos 3y partido 2. Y lo sustituiría la x en la segunda, me quedaría 4 por 9 menos 3y partido 2, menos 2y igual a 10. Aquí puedes usar un truquillo, que como te queda que 4 entre 2 es 2, puedo poner 2. Por 9 menos 3y, menos 2y igual a 10. Pero si no, tendría que hacer el mínimo común múltiplo. Sigo, 2 por 9 es 18. 18 menos 6y menos 2y igual a 10. Me queda menos 6y menos 2y, que es menos 8y, igual a 10 menos 18, que es menos 8. Y me sale que la y es 1, ¿vale? Y la x la tendría que despejar de aquí. Sería 9 menos 3 por y, que es 1 partido 2. 9 menos 3 es 6, entre 2 es 4. Digo 3. Eso es por sustitución. Por igualación, despeja la y en las 2. ¿Vale? Es decir, la mañana. Tendría que despejarla. En la primera, la x, puedo despejar la x y la y. Yo voy a despejar la x. Quedaría 9 menos 3y partido 2. Y de aquí saldría x igual a 10 más 2y partido 4. Y sería igual a las 2. 9 menos 3y partido 2. Igual a 10 más 2y partido 4. Ahora tendría que hacer el mínimo común múltiplo de 2 y 4. ¿Qué es 4? 4 entre 2, 2. Y me quedaría 2 por 9 menos 3y. Igual a 4 entre 4, 1. 10 más 2y. 2 por 9, 18. Menos 6y. Igual a 10 más 2y. Paso a la y restando. Me queda menos 6y. Menos 2y. Igual a 10 menos 18. Me queda menos 8y. Igual a menos 8. Por tanto, y vale 1. Y la x la podría sacar de cualquiera de las dos. La podría sacar de la segunda también y me da lo mismo. Me quedaría x igual a 10 más 2 por 1 partido 4. Que es 12 partido 4, 3. La misma solución, obviamente. Y el último es reducción, que por reducción ya te dije lo que íbamos a hacer. Hay la forma bruta. Te puedes dar cuenta de que 4x, si multiplicas esta por 2 y le cambia el signo, te da menos 4. Pero imagínate que no te das cuenta. Lo que yo te dije es que habría que multiplicar. La primera por el coeficiente de aquí en la segunda. Es decir, multiplicar la de arriba, los dos miembros, por 4. Y la de abajo por el coeficiente de aquí en la primera. Los dos miembros, por 2. Y operar. Y te quedaría 8x más 12y igual a 36. Y 8x menos 4y igual a 20. Y ahora, como las tengo que restar, y yo no sé restar porque soy informático, lo que hago es cambiarle de signo la segunda entera. Quedaría menos 8x más 4y igual a menos 20 y suma las dos y me queda 6y. A mí me falta un 1. 16y igual a 16. De donde me sale que y vale 1. Y la x la podría despejar de cualquiera de las dos. Por ejemplo, de la primera, 2x más 3 por 1 igual a 9. Quedaría 2x igual a 6 y x igual a 3. La misma solución. Entonces, ¿qué conviene más? Pues depende. Sustitución conviene más si tienes una x o una y sin número. Porque si no te queda aquí una fracción y luego tienes que quitar denominado. Aquí hemos tenido suerte porque era 4 y 2. Reducción. Digo igualación. Conviene. Si te gusta. A mí no me gusta. Yo, puesto la y, prefiero reducción. Si tengo números delante de la x. Si no tengo alguna sin número delante de la x o la y, uso igualación. Y si tengo números, uso reducción. Siempre igualación. Y si te gusta de lo por igualación, también te va a dar. Pero hay fracciones. Gracias. 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 Gracias.